Atendiendo la convocatoria de la Presidenta de la República a las 11 de la mañana, se reunió en Casa de Gobierno el Consejo de Defensa y Seguridad, integrado por el Presidente del Congreso Nacional, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Fiscal General de la República, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La convocatoria decía que el tema a tratar era el crimen organizado y el narcotráfico, pero realmente lo que discutieron fue la cancelación de las extradiciones. Y al filo de la tarde, el Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa aparecieron junto al Director de la Policía Nacional y al Jefe del Estado Mayor Conjunto y en una comparecencia pública, denunciaron injerencia por parte de la Embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y ratificaron el apoyo a la Presidenta de la República en ponerle fin a las extradiciones. Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sesión 30 de agosto de 2024, Tegucigalpa, MDC. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad brinda su voto de confianza y su respaldo total a la Presidenta Constitucional de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Así mismo, su respaldo al Secretario de Estado en el Despacho de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, frente a los ataques y amenazas de la Embajada de los Estados Unidos de América que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del Estado en contra del mandato del pueblo hondureño que democráticamente eligió a la Presidenta de la República. Da su respaldo completo a las facultades constitucionales de la Presidenta de la República en su denuncia del Tratado de Extradición con el Gobierno de los Estados Unidos de América, el que podría ser utilizado para la desestabilización del país. Asimismo, apoya sus acciones en defensa de la institucionalidad del Estado y la soberanía nacional, ejerciendo su mandato de dirigir la política exterior del Estado y las relaciones internacionales, mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. Sin voz ante la prensa, sin permitir ninguna pregunta, quedó claro que no habrá marcha atrás. Las extradiciones quedan canceladas. Las acciones injerencistas y desestabilizadoras en contra del gobierno legítimamente constituido que incentivan la evidente conspiración para asestar un nuevo golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral. Estas acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. ¿Qué permite la convivencia pacífica entre las naciones de la comunidad internacional? Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad manifiestan su firme decisión de continuar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional en cumplimiento de nuestra constitución política. Tras conocer esta decisión, representantes de la sociedad civil organizada piden al gobierno recapacitar. No esperábamos de la presidenta esto. Y le quiero hacer una síntese y una comparación de lo que pasó en 1980 en Colombia. Colombia versus Honduras. En 1980 los narcotraficantes peleaban por la no extradición. Pero aquí en el 2024, en agosto, es al contrario. Aquí quienes están peleando a no la extradición y han cancelado la no extradición es el gobierno de Honduras. Agosto del 2024 el gobierno de Honduras dice no a la extradición en vez de ser los narcos. Así que aquí se hace lo contrario. Es lamentable la situación. Creo que vamos por mal camino. Ya vimos que no hay Sisi. Ya vimos que no hay extradición. Ya vimos que se deteriora el sistema de Sassu. Se deteriora el sistema de seguridad. Se deteriora el sistema de defensa y soberanía del país. Esto es alarmante y preocupante. Los jefes de Estado en los despachos de defensa y seguridad mostraron su apoyo y respaldo a la presidenta de la república en la decisión de ponerle fin a las extradiciones con la denuncia presentada ante los Estados Unidos para la cancelación del autoacordado o tratado que estuvo vigente desde 1912. Con la edición de Julio Rivera y junto a William González soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.